de la revista yo vengo a ofrecerles macho pichu ofertas con todo lo que tú necesitas para este día lluvioso tal vez le tocó un poco de agua tal vez te levantaste como un quinceañero en cama todo húmedo pero eso no te preocupes tenemos la solución aquí porque si mira qué pasa con tu hijo tu adolescente el muchacho en casa se levanta con acné puntos negros barro de fría tenemos la concha de nácar la auténtica la original con tan sólo 15 aplicaciones en la mañana y 32 en la noche tu hijo tendrá un cutis perfecto mira ve adelante ya está llegando la primera cliente así es mire la fiesta de las tele ofertas imagino que todo en casa en esta época de pandemia desinfectas el hogar desinfectas la habitación desinfectas el baño la cocina desinfectas todo comidas sí muy bien me imagino que tú has escuchado del amonio cuaternario exacto perfecto esto para qué se dice para qué para desinfectar perfecto mira ve nosotros estamos ofreciendo el amonio quaternario este es más sofisticado este es mucho mejor tú puedes desinfectar las paredes mira fíjate como la tóxica se aleja esto es perfecto para ti que tiene problemas con la novia tú la aplica y ella empieza a huir para ti Ernesto Moreno que por ahí a veces sufren con la señora que no te ayudan los partidos tú empiezas a aplicar esto y tu señora automáticamente se va a despejar de la sala va a huir y tú vas a poder ver el partido tranquilo el retorno de meses o por qué no ver también unas ricas muchachuelas ahí que también salen haciendo ejercicio porque eso le gusta pero esto cuánto te vale cuánto te cuesta no sé cuánto me vale cuánto me cuesta el litro y eso te lo estamos dando a tan solo 55 bolivianos pero si tú te llevas 5 de estos 8 pesos cuesta el litro de alcohol ese es el alcohol me está bien mira no cuánto vale tu seguridad cuánto vale la seguridad de tu hijo la seguridad de tu familia la seguridad en tu bar el laboral ecuatoria hasta solo 55 bolivianos el litro si te llevas 5 litros lo multiplicas a 55 le quitas el 10 por ciento y ahí tienes lo que te vamos a descontar porque yo no sé qué mal los trajo mira a ver tengo un montón de sorpresas no te desprendas porque nosotros vamos a seguir vendiendo muy bien lo que tú necesitas en tu hogar lo que necesitas en esta lluvia lo tenemos aquí en la tv ofertas luego me muestran todas las ofertas porque además se vienen las clases así que quiero saber si tiene algo para los chicos no claro que sí tenemos para ti que quieres disfrutar las clases también tenemos el traje de maestra y el traje de bombera el traje de enfermera no no decía para los niños después me muestra las ofertas si es momento de noticias deportivas que está aquí con nosotros prepárense su oferta porque aquí vienen muchos clientes seguramente que van a querer comprar por ahora en esto moreno tiene importantes noticias para nosotros en el ámbito